Aplausos Estoy en una nueva etapa de mi vida Haciendo Boroni 49, como se dice Yo creo que siempre tuve el talento Para descubrir Otros talentos ¿Sabes qué? En un momento dije yo, Tate El gran talento soy yo Pero lejos, pero lejos Ven, ven, ven Ahora Soy mi propio manager Y vengo a probar suerte Al cuanto vale el show Le pido al excelentísimo jurado Que me evalúe Como cualquier otro participante Una hueá así querida, es más bueno, ¿no? Está ahí grabando ¡No! ¿Sabes? Hoy tengo tiempo Tengo todo el tiempo del mundo Para participar en este programa Y pensar en ti ¿Pero por qué no? ¿Pero qué tiene de malo? Pensar en ti Porque aunque no lo creas He llegado a la conclusión En sentido ¿Sabes qué? Creo que con nuestra ruptura Me he sacado un gran pezón de encima No Miento Miento Un gran peso Sí, sí Cómo extraño Esos eventos Las portadas Cuando yo era tu manager Cuando tú éramos uno solo ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? Para la música, para No, para la música, para ¡Pero para! ¡Pero para! ¿Pero qué te pasa? Si él pasa el agua ¿Qué le pasa? Pero No, o sea, es que no No, está ahí loco ¿Pero qué pasa? No, está ahí loco Yo no voy a permitir Que el señor pasa el agua Se esté burlando Cuando yo estoy ejecutando el show ¿Pero por qué? Pero mira cómo se ríe Pero mira cómo tiene la cara Pero no, si no se está burlando Él tiene la cara, sí No, ¿sabés qué? Sí ¿Sabés qué? Si me queréis decir algo Dímelo de frente Como hombre ¿O te cuesta? ¿O te cuesta? Pasa el agua Ya empezamos con lo mismo de siempre, hombre Por Dios ¿Pero por qué? ¿Pero por qué empieza usted otra vez con esto? No Me dijiste que te ibas a portar bien Que habías cambiado Pero si yo he cambiado Me estoy portando súper bien Son ellos Los que me están faltando el respeto Y vos, Yenderman Cállate Porque no tienes el derecho A pensar siquiera Lo que me ibas a decir No necesito consejos sentimentales de nadie Anda la pasión